La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dieron a conocer el inicio del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial que se realizará para conocer e integrar el Sistema Educativo Nacional. Con este censo, también se pretende conocer la ubicación geográfica de todos los planteles, la situación de la infraestructura instalada, equipamiento inmobiliario escolar, tener un registro de todos y cada uno de los docentes, personal administrativo y supervisores e integrar un registro nacional de alumnos con énfasis en quienes tienen alguna discapacidad o necesidades especiales de aprendizaje. El Secretario de Educación Pública subrayó que el censo beneficia a todos los agentes educativos, pues por primera vez tendrán elementos de tipo estadístico que les permitan emprender las acciones inherentes a sus distintas responsabilidades de una manera cierta, contundente y precisa. Con la finalidad de instrumentar diversas tareas de preparación y seguimiento del censo, así como la resolución de problemas que dificulten el avance regular del operativo de campo, se instalaron comités de apoyo, los cuales están integrados por las autoridades educativas federales y estatales y por representantes del Inegi. El presidente del Inegi, Eduardo Sojo Aldape Garza, destacó la importancia de contar con el apoyo de las autoridades estatales, que van a hacer el vínculo con las autoridades municipales, con los consejos de participación social, con los supervisores, con los directores, para tener acceso a todas las escuelas, así como con los padres de familia, para que proporcionen información que les permita tener un mejor perfil sociodemográfico de los alumnos de educación básica. En cada centro de trabajo se identificarán a los docentes y al personal administrativo que elaboran en el mismo, se captarán las características de sus plazas, escolaridad, funciones que realizan, capacitación recibida y programas en que participan, y para que los docentes, el grado, grupo, materias y horas de clases que impartan a la semana. En las escuelas se identificará a cada una de las alumnas y los alumnos según grado y nivel educativo, así como sus principales características sociodemográficas. Para la realización del censo, el Inegi reclutó, contrató y capacitó una estructura operativa de 17.432 personas, quienes recibieron una capacitación con el objeto de garantizar el correcto manejo, conocimiento de sus actividades y del sistema de captación de la información. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, resaltó que toda la información captada sin importar el método que se utilice para su transferencia, será cifrada y encriptada a fin de garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos de los informantes. Los resultados preliminares se entregarán a la SEP el 16 de diciembre del 2013, consistentes en las bases de datos preliminares del pase de lista y sus tabulados básicos. Los resultados definitivos serán entregados durante el primer trimestre del 2014. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.